Mira a lo lejos parece imposible Creo que mi cuerpo va a estallar Sigo caminando por la vía de esta vida He perdido el tren y tengo que llegar La noche está oscura, pero me alumbra la luna Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar La noche está oscura, pero me alumbra la luna Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar Sigue adelante aunque te parezca, es posible Las ganas en ti no han acabado porque vives Lucha con fuerza y llegarás a donde quieres Sacar las garras del corazón que tú quieres Sigo caminando por la vía de esta vida He perdido el tren y tengo que llegar La noche está oscura, pero me alumbra la luna Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar La noche está oscura, pero me alumbra la luna Y aunque el tren me ha dejado, tengo que llegar Sigue adelante aunque te parezca, es posible Las ganas en ti no han acabado porque vives Lucha con fuerza y llegarás a donde quieres Sacar las garras del corazón que tú tienes Sigue adelante aunque te parezca, es posible Recién la luna Sigue adelante aunque te parezca, es posible Lucha con fuerza y la luna Luego lo más que te parezca, es posible